Buenos días compañeras en estudio de HCH Televisión Digital. Compañera Carolina hoy en el Día de la Hondureñidad. Y mire, me costó encontrarlo, pero aquí estoy con el pañuelo rojo. Estamos listos ya para poder hoy también celebrar el Día del Cacique Lempira, nuestro héroe nacional también. Compañeros, quiero informarles que los señores de transporte que tenían planificado tomarse el puente sobre Río Danto no lo han llevado a cabo hasta esta hora de la mañana. Está libre la circulación, como pueden observar ustedes. Está resguardado por los elementos de la Policía Nacional Preventiva. El sector transporte había dicho que a partir de las 5 de la mañana se iban a tomar aquí este sector, pero no lo hicieron. Han manifestado que después de las 9 de la mañana van a venirse a estacionar a los lados de la carretera CA13, siempre aquí en las cercanías del puente sobre Río Danto. Lo que sí estamos observando es que está completamente recuerdado por elementos de la Policía Nacional Preventiva. Y está con nosotros, o este dispositivo está siendo dirigido por el comandante de la Policía Nacional Preventiva en la ciudad de La Ceiba, el subcomisionado Lorenzo Pineda. ¿Cuál es la orden que se tiene, comandante? Bueno, primeramente, antes que todo, va a felicitar a todo el pueblo hondureño en este día especial por nuestro héroe, el cacique Lempira. Bueno, primeramente nosotros tenemos la orden y como mandato lo que es la seguridad, ¿verdad?, de todo lo que es la ciudadanía. Y en este caso específico del día de hoy, lo que es mantener lo que es la libre circulación. De momento, pues, está todo tranquilo. Hemos visto el transporte de taxis como de buses que andan trabajando normalmente, pero sí esperamos en el transcurso, creo que de la mañana van a hacer ellos el paro de labores. ¿Los otros puentes se tienen también recuerdados? También tenemos un dispositivo en el puente de Saopín, también que es otro punto, ¿verdad?, que es neurálgico para lo que es el transporte de los vehículos. Tenemos también presencia policial. ¿Va a ser todo el día la presencia acá? Hasta donde sea necesario. No tenemos especificado la hora de finalización. Vamos a estar hasta que se dé por terminado este evento. Muchas gracias al subcomisionado Lorenzo Pineda, comandante de la Policía Nacional Preventiva. Los dirigentes han manifestado que ellos siguen, los dirigentes de transporte dicen que siguen con la posición de que se debe de bajar el costo al combustible, siempre con los 23 lempiras, que no necesitan, nos manifestaba don Levis, uno de los dirigentes del transporte taxi, que no quieren el aumento a los pasajes, sino que la reducción al costo del galón de combustible, de los 23 lempiras de reducción en el galón de combustible, y que a partir de las 9 de la mañana va a venirse a estacionar a los lados de este sector, pero ya dijo la policía, ellos también van a estar reguardando la libre circulación en este sector. Así es que si usted va a salir de cualquier sector de la ciudad de La Ceiba hacia el centro, hágalo en este momento para evitar cualquier tipo de atraso después de las 9 de la mañana, aunque la policía asegura que va a mantener la libre circulación. Retornamos a estudios con el apoyo en cámara de Carlos Córdoba, Ramón Maldonado. Muy buenas. Gracias.